Estamos aquí con Xavi, que nos encontramos ayer en Balaguer. Estamos caminando juntos. Justo detrás tiene un paisaje bastante... una nave de animales. Y le estamos preguntando qué es lo que le motivó a hacer el camino, Xavi. Bueno, pues la motivación principal era pasar unos días solo, caminar, salir un poco del entorno. Siempre tenemos todos con nuestros problemas familiares, laborales. Y teniendo, claro, que no se lo puedo hacer de golpes y haciéndolo en etapas. Sin tampoco una fecha límite, sino como un objetivo ahí. Teniéndolo siempre presente para llegar a la meta en algún momento. ¿Y cuál es la meta? Es llegar a Santiago y supongo que hay esa paz o encuentro con uno mismo que siempre la gente comenta cuando hace el camino. Y encontrarte con nosotros en Santiago, ¿no? Supongo. Por supuesto. Eso seguro. Si estáis... Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada.